Son los cuatro detenidos de origen checo. Navegaban hacia Canarias en un velero con al menos 400 kilos de cocaína. Fueron abordados de madrugada por la policía, el ejército y la agencia tributaria. Llevábamos una temporada siguiendo el velero hasta que ya estaba cerca de nuestras costas, en una zona próxima a la que podíamos acudir para el abordaje. Un abordaje limpio, muy rápido, porque cuando subieron al barco no había nadie en cubierta y por lo tanto en cinco minutos habían controlado tanto el barco como a los cuatro tripulantes del mismo. Pertenecen a las mafias del este. La policía cree que han pasado de vender la droga a organizar también el tráfico, incluso desde Sudamérica. El registro de la embarcación ha llevado horas. No se descarta que se pueda encontrar más. De hecho se está haciendo ahora mismo, está procediéndose al registro de esta droga. Droga que procede del Caribe e iba a ser introducida en Gran Canaria para distribuirla por Europa. Una alerta de la policía irlandesa fue lo que puso en marcha la operación. La policía dura, con una metallic�tera en las mafias del análisis de la policía, la policía hacia atrás y viaja el übrigado. Hay alrededor que se dejó del medio,서v 10 metros vivía en el parque del año. La policía era hacer el Keith Rohde y el mayor a través de un medio. Su